Cinco de la tarde con treinta minutos. Ya tenemos el honor de recibir aquí a la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas, que se ha hecho un trabajo fuerte, yo no diría excelente, pero buen trabajo en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para combatir este grave flagelo de la época moderna, no sólo de México, sino del mundo. Pero el tema, sin lugar a dudas, el tema del día de hoy, es la crisis no sólo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, sino en el mismo Congreso de la Unión. Senadora, te agradezco mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Al contrario Eduardo, muchas gracias a ti, es un placer estar con ustedes aquí, y evidentemente que se nos abran los micrófonos, porque creo que en temas de esta naturaleza hay alrededor de ello, pues una serie de circunstancias que vale la pena que los ciudadanos conozcan. Se hablaba de una crisis constitucional, en el caso del Senado de la República, con la asunción de Ernesto Cordero, panista, bueno, dirían algunos entre comillas, porque Jorge Luis Preciado, en ese mismo espacio, nos decía que Ernesto Cordero, un traidor al pan. Pero uno se cuestiona, un hombre que ha sido secretario de Estado, viendo las finanzas públicas. Y también de desarrollo social. Comprometido con su presidente, en el momento. Presidente ya del Senado de la República anteriormente. Y coordinador de los senadores. Y coordinador de la bancada. Antes de enfrentarse, obviamente, a su presidente de partido, y estoy hablando de Madero, y ahora con Ricardo Anaya. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo Ricardo Anaya? ¿Qué te ofreció a ti Ricardo Anaya? Porque, además, te presentan a ti como... Anayista. Por un lado, pero por el otro lado, te ofrecen seis meses de ser presidenta. ¿Qué pasó? Quisiera empezar con los primeros argumentos que se dieron previo a la parte pública, que después yo tuve que hacer públicos, pero previo a la parte pública, quiero decir los argumentos que se dieron. El primero fue que era imposible que estuviéramos seis meses y seis meses, que eso había debilitado la propuesta del PAN, y que evidentemente Emilio Gamboa, pues, había dicho no, porque no se pusieron de acuerdo. Que hablando en términos de números, Emilio Gamboa representaba, ¿qué? ¿124 senadores? ¿124 votos? Más o menos. Sí hubiera tenido, evidentemente, los votos. Necesitaba el de los cinco fantásticos. Exacto, es correcto. Y quiero decirte que ese fue el primer argumento, y el otro argumento que también hizo público, y después yo hice público, perdón, y él nos lo dijo así en corto, pues, no, están ustedes muy chiquitas, ¿no? O sea, la bancada las rechazó, las mujeres del PRI votaron en contra de ustedes, porque, pues, dicen, son muy trabajadoras, pero les hace falta como tamaño, ¿no? Eso no me lo contaron, Eduardo, eso me lo dijo a mí, porque yo me enfrenté a Emilio, que además no es la primera vez, la primera vez que yo tuve un enfrentamiento con Emilio Gamboa, sí, claro, fue cuando discutimos el presupuesto de egresos de la Federación en el año 2009. Él era también coordinadora de los diputados del PRI y yo era la responsable del presupuesto de infraestructura carretera. Muy similar a lo que pasó hoy, ¿no? Conoce también, pues, yo creo que mi temperamento. Pero yo quiero decir, básicamente, con estos dos argumentos que son verdaderamente una falacia, pero además de ello, el segundo especialmente es una verdadera ofensa. Primero, porque el tema de seis meses, las mujeres, Eduardo, y vaya que te lo dice alguien, que no es una persona que esté siempre llorando por el tema feminista o que argumente que las cuotas o que nos toca por ser mujeres, etcétera, sino yo he intentado ganarme los espacios, pues, por capacidad, por trabajo sin ver la condición de género femenino masculino. Creo que somos complementarios y la mejor forma de encontrar la igualdad es no haciendo nosotras evidentes nuestras diferencias, que las hay que son físicas y que también las hay emocionales, porque, bueno, pensamos y sentimos de manera distinta nuestra parte desde el vientre. Así se forma, ¿no? Sin embargo, creo que un hombre de su estatura... Él es bajito, ¿no? Sí, sí, es muy bajito, aunque esté más alto que yo. Lo quiero decir. No por el tema de conocimientos. A ti no te hace, como persona, como ser humano, no te hacen los cargos. Él lleva muchos años en el Senado, muchos años en la Cámara de Diputados. ¿A qué tú te referías de altura? Claro, de mira, incluso, de calidad moral, de lo que verdaderamente es importante, ¿no? Tú puedes ocupar todos los cargos del mundo y hay quienes me decían, es que alguien ha ganado tantas elecciones. Bueno, pondría algunos ejemplos. Mira, Duarte ganó una elección, Jorge ganó una elección, y eso los hace grandes, eso los hace evidentemente valiosos, ¿no? Jarrington ganó una elección. Dependerá también del tamaño de la bolsa, ¿no? Del tamaño de la bolsa y el tamaño de lo que quieres y piensas para este país. Pero en este contexto cultural en el que vivimos, Eduardo, yo peleé con toda la posibilidad de ser la presidenta, expuse mis argumentos y tuve el apoyo de mis compañeros y mis compañeras. Evidentemente, sí, al interior del partido hay afinidades, como las hay en todos los partidos políticos, ¿no? En mi caso, nadie desconoce cuáles son mis afinidades. Yo soy una persona que ha trabajado durante estos 23 años que llevo en el PAN siempre al lado de un grupo político que encabeza el presidente Calderón, el expresidente Calderón, a quien yo le tengo gran respeto y reconocimiento, ¿no? Entonces, yo siempre me mostré, a diferencia de otros compañeros que no se han mostrado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que me lo hubiera dicho a mí como mujer o se lo hubiera dicho a algún hombre cualquier otro del PAN, la ofensa hubiera sido la misma, ¿eh? O sea, yo no voy a argumentar que es un tema de discriminación por género, no. Es un tema que usó tontamente, yo diría, ahí mostró su verdadero tamaño, porque tú puedes decir cualquier otra cosa, pero no puedes demeritar las capacidades de otra persona porque no creo que él sea el que tenga la calidad moral para decir cuál es la estatura que nosotros tenemos. El tercer argumento que me da es que soy la panista más antipriista. Bueno, yo diría, entonces, yo tengo que ser una panista propriista. Digo, la verdad, no entiendo. yo tengo muy definida mi posición ideológica y partidista, ¿no? Adriana Dávila, senadora de la República. Indirectamente me estás diciendo que Emilio Gamboa te estaba diciendo que Ernesto Cordero es prista, es propriista. Bueno, pues si a mí, Ernesto, cuando yo manifiesto en el chat grupal que tenemos los senadores del grupo parlamentario para que nos conmoquen a las reuniones, para mandarnos a red, para las votaciones, en fin, yo digo, oigan, como ustedes saben, hace una semana manifesté mi intención de participar en la elección de la mesa directiva porque incluso me decían, oye, anótate para poder boicotear al interior la participación de Jorge Luis Preciado como vicepresidente de la mesa directiva y me decían, oye, anótate tú en la vicepresidencia y cuando se planteó la posibilidad de ir por la presidencia le dije, no, espérame, yo no estoy buscando un tema de un cargo para ver si hay una especie de premio de consolación o a ver en dónde me acomodo. Sí, le dije, no, yo quiero ser presidente de la mesa directiva, creo que tengo las capacidades y yo esperaría que la negociación venga y fui la única persona que lo dijo públicamente. Después la senadora Laura Rojas dijo, oigan, pues yo también me anoto, ¿no? En fin, así fue este tema, ¿no? Ernesto no se anotó, sino Gil dijo, ah, pues si es así, entonces yo propongo Ernesto, pero eso te estoy hablando que fue después, una semana previa. Se votó ese día, se votó ese día y se votó por Jorge Luis Preciado y se dijo que posteriormente pues una de nosotras como impulso a las mujeres podía ser esa posibilidad y yo les dije, oigan, ya dejen de usar ese discurso, o sea, es como impulso a las capacidades, ¿no? En fin, así sucedió y la verdad es que cuando yo escribo esto me busca Ernesto Cordero y me dice, oye, Adriana, pues vengo a pedirte que no participes y le dije, ¿cómo? ¿no? Porque, ¿dónde estás? Yo somos, bueno, yo creí que éramos amigos y lo digo con toda honestidad, yo coordiné su campaña. Josefina Vázquez Mota pensó también que era su amiga. a estas alturas de la vida uno ya no sabe ni qué pensar, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que yo trabajé con él, fui su asesora para el tema de ayuntamientos en Hacienda, yo siempre le apoyé por convicción, a mí nunca hubo alguien que me hablara para decirme esta es la línea, o sea, yo pertenecía a un equipo en el que confié y en el que pensaba que era lo correcto, no es un tema de líneas, creo que cada uno de nosotros ya estamos bastante grandecitos, oye, te obligan cuando tienes que menos de 18 años, ¿no? pero yo ya cumplí, ya voy por los 47, o sea, como que para que alguno de nosotros senadores y con algunas carreras alguien llegue y te diga oye, pues fíjate que te voy a obligar y entonces el argumento a mis compañeros es que están amenazados todos los senadores y por eso no se mostraron, vaya, esa es una verdadera estupidez con todas las letras, ¿no? Pues no, o sea, ya pasa de la mentira, Eduardo, ¿no? Tú eres muy decente, yo tengo que decir algunas palabras que a veces creo que me salen del alma porque esa es una tontería, a ver, ¿quién nos va a obligar a nosotros a hacer tal o cual cosa? Imagínate que a estas alturas de mi vida por cuidar solo una posición política yo diga no, no, entonces aquí no me muestro y aquí sí me muestro y aquí, no, a ver, aquí es muy simple, cada uno de nosotros como senadores tiene aspiraciones las cuales son válidas, entonces me parece una parte, un tema de egoísmo, de vanidad extrema que una persona con la estatura política de quienes fueron ya secretarios de Estado y han tenido cargos así rimbombantes y demás, en fin, este, hagan ese argumento porque finalmente lo que creo es que lo que te tiene que plantear son tus capacidades y así fue como peleé yo mi candidatura a la gubernatura dos veces. Pues mira, con todo lo que nos cuentas lo único que nos das realmente es un preámbulo para lo que vamos a preguntar. Sí. Vamos a irnos a un corte si me lo permite. Sí, claro. Si usted me lo permite también, amigos, vamos a ir a un corte, estamos conversando con la senadora Adriana Dávila Fernández, ella es senadora por el Estado de Tlaxcala, en esta crisis que se está viviendo en el Congreso de la Unión. Si me lo permite, vamos al corte, regresamos y nos vas a contar qué es lo que tiene que hacer el Senado de la República. Que hay de fondo, ¿no? Que hay de fondo porque crisis de constitucionalidad, sí, pero necesaria, ¿no? Sí, también es cierta. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos, estamos conversando con la senadora Adriana Dávila Fernández, ella es senadora de la República por el Estado de Tlaxcala y el tema, por supuesto, es la crisis en el Congreso de la Unión. específicamente Senado de la República. Nos conversabas a Adriana Dávila, senadora, que se dio todo este contexto para llegar a la designación de un nuevo presidente, pero aquí Jorge Luis Preciado también fue votado también para vicepresidente. El senador Mauri Jorge Luis Lavalle Jorge Luis Lavalle en este mismo espacio nos comentó su punto de vista de los cuatro fantásticos, tomando en consideración al quinto que es Ernesto Cordero. ¿Qué se dio? ¿Por qué Ernesto Cordero si es bueno, no es bueno, se logró el objetivo del partido o fue manipulación directa del revolucionario institucional? Mira, yo creo que el PRI tiene muy claras las debilidades del grupo parlamentario del PAN y son unos viejos lobos de mar, Emilio no nació ayer en la política y sabe perfectamente dónde están los eslabones más débiles para poder plantear este tema. ¿Crees que lo que se está buscando es bajar a Naya? Yo creo que todo el tema tiene que ver y lo voy a decir así con Ernesto, lo cual por supuesto a mí me duele porque éramos prácticamente como hermanos te lo quiero decir, o sea, todas las batallas las llevamos juntos, yo fui creo alguien a quien le confió él, yo confié en él mucho, éramos como de veras como hermanos, él incluso tiene familia, sus elígenes son apisaquenses, y en Ernesto como ser humano yo jamás tendría nada que decir, incluso si ustedes revisan mi participación, pues nada tengo que decir de los compañeros, yo no soy quien para adjetivarles, cada uno de ellos pagará y pasará al precio, al paso a la historia con sus propias historias, y ellos quisieron construirla así, ¿qué siento que sucedió? En el caso de dos de ellos, que es el caso de Ernesto y de Jorge Luis, se sintieron tan lastimados porque no ocuparon, están acostumbrados a ocupar los mejores espacios de la administración pública, entonces, cuando tú vienes del gobierno y no sabes ser oposición, y cuando tú vienes del gobierno y no te has formado en la calle desde tocar una puerta, un... volantear, o volantear, pegar propaganda, que te refresquen cuando vas y pides el voto, ¿no? Cuando tu nivel de interlocución siempre ha sido el burocrático, no te imaginas lo que abajo hay, y no es lo mismo ir a ver un panista que ir a ver un ciudadano de calle, pierdas o ganes, no importa, eso no es el tema, y entonces ellos estuvieron muy acostumbrados a eso, no el caso Jorge Luis, el trabajo de escritorio, pero además técnicamente son, en el caso de todos ellos, pues yo les tengo un gran reconocimiento, especialmente a Roberto Gil y a Ernesto Cordero y a Jorge Luis Lavalle, les tengo un gran reconocimiento en términos técnicos de las cosas que saben hacer, sin embargo creo que Ernesto y Jorge Luis evidentemente en el sentimiento que traían contra Ricardo Anaya no midieron, curiosamente los de la estatura más alta, no midieron las consecuencias que esto implicaría para sus propias carreras políticas, cosa que no, que otro grupo, el otro grupo si midió, el otro grupo o el otro, la otra parte del equipo tiene un apoyo más abierto para Rafael Moreno Valle, ¿no? Y evidentemente yo quiero decirte que hay un fuego amigo adentro de donde se originan todo este tipo de asuntos, digo, no hay que ser adivino para ver lo que está sucediendo porque posterior a eso salen algunos spots en publicidad televisiva, tú empiezas a ver ya aparecer más a la gente de Puebla y entonces empiezas a ubicar la parte cercana y dices algo no está bien aquí. Esas debilidades por supuesto que las dio perfectamente Emilio y las aprovechó. Cuando Ernesto sube a verme para decirme que no participé las palabras exactas que me dijo es a ver Adriana la mesa directiva solo no la dan si vamos Roberto Gil o yo y le dije ah, Chihuahua, ¿quién dice eso? Ah, pues lo dice Emilio Gamboa. Le dije ah, o sea él decide esa parte o es un tema de un acuerdo a ver un mismo partido no puede tener los dos órganos de gobierno de del Senado a ver tiene que ser una parte de alternancia no, no, no es que le toca a ellos no, no, no a ver no nos hagamos o sea, con lo que me estás diciendo y Ernesto Cordero había negociado con Emilio Gamboa además quiero decirte digo, todo se sabe en un Senado tan chiquito ¿verdad? somos 128 senadores y en el PAN somos 38 así es que se sabe perfectamente un día antes habían tenido una comida algunos de ellos ¿no? para ponerse de acuerdo ¿por qué los otros compañeros no se mostraron? pues porque es imposible pensar que todos los demás tengan que sacrificar sus propias posiciones porque no es un pecado querer aspirar o ocupar una posición solo porque a un compañero se le ocurrió que era la única forma de pegarle al presidente del partido ¿por qué lo hacen los otros? bueno, pues porque lo ayudaron a dinamitar todo este tema y porque el que más pagó las consecuencias de esto fue Ernesto Cordero ahora me extraña que otro hombre inteligente al que le llevo por lo menos 10 años 8 años que es Roberto Gil que fue secretario particular que fue subsecretario que fue presidente de la Cámara cuya inteligencia ya corrido sí, sí, sí digo la edad no te da la experiencia pero pues así como que novato no es ¿no? a él le conceden por una gran retórica que tiene tecnicismos que usa como abogado en fin es un tipo brillante un hombre inteligente al que yo también le tengo reconocimiento tuvimos una gran amistad en fin ese tipo de cuestiones pero curiosamente los argumentos que usa hoy por ejemplo que lo entrevistaron en una televisora nacional son los mismos argumentos que utiliza el presidente del PRI otra de las cosas que yo hoy voy a decir de ti y que no me he atrevido a decir en otro programa pero a ti te lo voy a decir es que estaban muy enojados con Fernando Herrera que es nuestro coordinador de los senadores porque a Fernando Herrera se le había ocurrido ofender al presidente del PRI diciéndole que parecía borracho de cantina en un pleito que tuvieron ¿no? y digo bueno pues si se tratara de todas las ofensas que le han dicho pues digo así si hubieran puesto también cuando le han dicho todo lo que le han dicho al expresidente Calderón sin fundamento alguno ¿no? me parece que el PRI reitero uso muy bien esto la crisis del PAN no es tan grave como hoy se percibe en el fondo por supuesto que está en el tema de las candidaturas externas pero yo que ya viví una candidatura y que peleé con todo jamás usé ese tipo de argumentos nunca le di la espalda a mis compañeros con tal de conseguir una posición personal yo luché por mi candidatura dentro de los órganos del partido luché por mi candidatura con el posicionamiento que tenía en Trescala luché por mi candidatura siendo yo una anti-aliancista ¿no? o sea que además si yo hubiera hecho un acuerdo con Ricardo etcétera etcétera bueno pues yo hubiera votado este este lunes que tuvimos la comisión permanente por a favor de las alianzas yo expuse mi misma posición senadora con lo que nos expones yo voy a sacar dos cosas que me cae el veinte uno no fue entonces la lucha por el fiscal general por evitar el pase automático no no es la lucha por la defensa de los intereses del partido pero si veo incrustados ya a Rafael Moreno Valle que trae una cartera extremadamente abultada muy abultada por un lado y por el otro lado vemos un presidente del partido que hace una acuerda con el PRD y con Movimiento Ciudadano el definir una figura hacia la presidencia de la república de dos mil dieciocho que sea idónea a las necesidades del país hacia donde va el partido y hacia donde va el senado con todo esto que está pasando mira yo creo que el partido puede recomponerse y creo que tendríamos que ser un llamado a la prudencia todos nosotros contar la verdad no es imprudente lo que si vale la pena es que quienes son viejos lobos de mar en el tema de la política quienes son los de la estatura política pues tendrían que haber medido todas estas cosas para hacer en esta mesa perfectamente buscar y ver que hay detrás del pan ahora quiero decirte cada quien juega con sus intereses por supuesto que hay un interés del personaje que yo te digo se llama Rafael Moreno Valle y hay otro que además su formación pues la tenemos clara nunca se le va a olvidar o sea la gente siempre regresa a su origen perdón o sea él era el coordinador de la bancada del PRI en el estado en Puebla él fue el que puso al ex gobernador a Marín el señor de las botellas le decían también el gober precioso a ver Rafael tiene ahora acusaciones serias espionaje y bueno el tema y la auditoría superior de la federación no le quita el dedo el cachete yo no me atrevería jamás a decir si eso no es cierto porque también el PRI tiene que poner las denuncias correspondientes no puede seguir usando esa retórica y mucho menos esos mecanismos de coacción para hacer justicia selectiva y entonces a eso voy claro que para el PRI el interés y es el tema del fiscal ¿qué percibo yo ahora Eduardo después de una semana de calma llamemos de personal después de que esto pasa ¿no? porque evidentemente la primera vez te choqueas te enojas empiezas y dices hay cosas que no se valen pero ya estoy curtidita ya entonces cuando haces un análisis más frío dices a ver me preguntaría primero ¿qué casualidad que sale lo del coche de Raúl Cervantes días previos? el Ferrari el Ferrari no paga tenencia a ver ¿es tema del pan o es tema del propio PRI? yo creo que es tema del propio PRI y que es un fuego amigo adentro del PRI es decir hay alguien más que está jugando adentro del propio PRI haciendo este tema para que todos nos volquemos al tema del fiscal general que es el fiscal carnal ¿no? no a ver no tiene que ver en mi caso te lo quiero decir yo con Raúl Cervantes tengo una amistad creo que él tiene toda la intención de hacer las cosas bien pero no es un tema personal no es un asunto en el que me caiga bien no seamos amigos no, no, no es otro tema creo que hay un nombre más o dos nombres más o tres que pudieran estar por ahí en el juego que cada quien juega donde los demás piensan que somos peones y no pensamos y el otro nombre puede ser su propio primo digo porque recordaremos hace cuánto tiempo renunció Castillejos a la consejería jurídica de la presidencia pues ahí tienen amigos miren la conversación de hoy con la senadora Adriana Dávila Fernández muy muy lucrativas vamos a pedirte que nos acompañes en esta próxima semana para seguir sobre el tema muchas gracias gracias a ti Eduardo gracias